¡Oh, oh! ¡Estoy en casa, Gina! A ver, opciones, gráficos, chunks... Voy a poner un poquillo más, a ver qué tal. Voy a poner a 6, va. A ver... T.P. A ver, ¿dónde coño estás? ¡Oh! ¡Hostia, cómo te vicias, cabrón! No sé si... Está en propiedad largo. No sé si te has dado cuenta, pero al ver mis directos y todo eso, si ellos ven mis directos, pueden saber dónde está nuestra casa. Pero bueno, no creo que hagan nada. De todas formas, una casa subterránea, creo que está bien. Y en un futuro, pues eso, hacemos un castillo... En fin, iremos al Nether, al Ender, matamos al dragón y eso. Es que este juego, como es tan abierto y es... Haz tú lo que te salga de los cojones. Tú te pones tus metas. Tú te pones lo que quieres hacer ahí en el juego y arreglado. Un tazo poder picar sin tener que romper los bloques 80 veces. ¿Ves? Porque está bien. A ver, si eso podemos hacer... Un día estamos tú y yo solos y otro día estamos con ellos y estamos más o menos cerca de ellos. Porque es lo que nos comentaron el otro día. Que a lo mejor al estar tan lejos es cuando funciona mal. Si eso... Mañana... Mañana... Sí, mañana... Pues... Jugamos con ellos y nos ponemos cerca de ellos. Vale. Yo sigo aquí... Ampliando hasta que... Decidamos que al Nether. ¿Vamos a la mina o qué? Eh... Sí, está... Está mirando. Lo que pasa es que hay pocos picos. Se hacen. A ver, pues ya está tardando. Pillo. Espada de piedra. Pico de piedra. Eh... Pico de hierro. Venga, dos picos de... De piedra. De todas formas... Si morimos de hambre, como queda un poco igual. Pero es un patio, tendré que volver otra vez para allá. Este hay algo de comida. Pero si no hay... Ah, sí, sí. El baúl arriba. Sí, no lo había visto. A ver... La chuleta de cerdo y cocinada. Ya sabes, yo solamente voy a jugar cuando... Cuando tú juegues. Unas dos orillas... Y arreglado. A ver... Ah, sí. Las antorchas. Siempre se me olvida algo, macho. ¿Qué más? Espada, dos picos, pico de hierro, siete de comida, antorchas... ¿Algo más? No, creo que ya no hay nada más. Espada de hierro aspirada. Espada... Espada de piedra. Con esto ya... Voy sobrado. No voy a hacer armadura, eh. No sé tú. Me lo sugo. Si me madura ni polla. La armadura es para maricos. A ver, si me haces una a mí, entonces me la pongo. Pero si no, no. Es que me es un pateo hacer una armadura. Vale, yo te la hago. ¿Qué tiene aquí? A ver... Sí. Sí. Buah, chaval. He estado haciendo... He estado haciendo una que no sé si a ti se te habrá ocurrido alguna vez. La de... ¡Hostia puta! ¿Eso sí es un trueno? ¿Eso sí es un puto trueno? He escuchado como un puto trueno. He escuchado un trueno de la hostia. ¿Ya está? ¿Solo esto? Ah, no. A ver... ¿Qué es lo que me pones? Ya verás, llevas escudo, ¿no? Vale. Sí. ¡Va el tío de Chile! ¡Ja, ja, ja! No sé si... Si tú lo has hecho alguna vez. La de... Eh... Yo qué sé. Buscas en Wikipedia un idioma que no conoces. Para copiar y pegar en YouTube a ver qué coño sale. Pues lo he hecho con varias cosas. Con Star Wars y con más cosas. Y he visto el... Entre comillas... Yo soy tu padre. Que no es así. Es... No. Eh... Yo soy tu padre. Pues en japonés. Está muy gracioso. No tenía ni idea. Yo no he hecho eso nunca. Eh... ¿Cómo pierdes tú el tiempo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya. Ya. ¡Ah! Y también... He puesto Valencia en japonés. Y me han salido ahí unos 3-4 vídeos... De... De japonés que han ido a Valencia. Y lo típico. Se pillan ahí... Chocolate con churros. Van al... Al Micalet. Se comen ahí una paella. Gambas al ajillo. ¡Ja, ja, ja! Hay algo ahí, eh. Hay algo que brilla. ¡Ah! Tiene una armadura el zombie. ¡Ah! ¡Eh! Tú, ven aquí. Ven aquí. Aquí hay un zombie con una armadura. Ahí hay carbón y todo. ¡Ah! Voy a pedir el carbón. Ven aquí. ¡Oh, Dios! ¡Qué puta gozada poder romper y no tener que romperlo 15 veces seguidas! ¡Dios! ¡Me estoy corriendo! ¡Ah! ¡Qué bien se siente! ¡Joder! Esa armadura, ¿qué pasa con esa armadura? Yo no tengo ni puta idea de este juego. Nada. ¿Y qué efecto tiene? ¿Te envenena o qué? No tengo ni idea. Depende del encantamiento. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira cómo los mato. ¡Eh, eh! Mira cómo los mato. ¡Eh, eh! Que no podía ni matar a un puto enemigo, tío. Bueno, estamos ahí todos. Era sumamente asqueroso. Les doy un golpe y vuelven tontos. ¿Pero por qué no mueren? ¿Por qué duran 500 golpes? Este porque si... ¿Qué hago en la madre que no parió? Que tiene un creper. Mi amigo Roberto es un creper. Te voy a hacer que... ¡Ah! ¡No, mi antorcha! ¡Oh, me lo ha dejado! Mira, aparte de la armadura. ¡Oh! Mira, hay ojo. Eso era con el pico de hierro, el oro, ¿no? Escucho ahí... Tío, vamos a pillar. Pero ¿por qué te dejas aquí las cosas? El oro y todo. ¡Pira, me toca tú! ¿O no? ¿No? El pico... Tengo un diamantito. O sea... Lo del oro solo se puede pillar con el pico de hierro, ¿no? Sepa, sí. Cuanto menos tardará menos si lo pillas con el pico de hierro. A ver, pues ya tengo oro. Ha pillado el diamante. A ver, cuidado que aquí... No estoy aquí con el cabrón. Todo lo que no sea hierro o carbón... Mejor usar el pico de hierro. No sé si es que tarda menos o si no puedes pillarlo con otra cosa o qué. Yo he oído un zombie. El otro día que me comentaste que estaba jugando un juego que es gratis en Steam, que es como un juego de mesa y todo eso. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué hagan? Eh... Porque jugaba con amigos. O sea, yo... Ese juego lo conocía... Eh... La versión de juego de mesa. Royo de... O sea, yo he jugado a este juego... En una mesa. Y... Y un amigo me dijo que también estaba en Steam gratis. Sí, viciando. Y claro... Te mueres de aburrimiento en la cuarentena. Porque mejor... Una cuarentona... Que una cuarentena. Sí. Tenemos que hacer cubos y llenarlo de agua para la puta lava de los cojones, tío. Tendríamos que... Tendríamos que haber venido preparados con cubos y eso. ¿Escucháis ese ruido? ¿Qué? No... No... Ya... No... Joder, macho. Se ha ido. No. Joder, macho. Ya va a empezar a ir con el puto culo. Nos ponemos aquí por la mañana expresamente para eso. Es que, ¿sabes qué? Deberíamos iniciar incluso antes. Para que así no... No se meta nadie. Mira, ya empiezan a fallar los bloques. Ya están empezando, tío. Joder, macho. Con lo bien que he ido hasta ahora. Nada, nada. La próxima vez empezamos a las nueve de la mañana. Y jugamos de... Y jugamos de nueve a once. Vale. No, no he visto tu casa, Palvo. Hoy no cuenta como que estemos jugando a solas. Porque mira... No hemos estado una mierda a solas. Así que mañana... Jugamos a las nueve. De nueve a once. Y arreglado. Porque es que... Así no se puede jugar, macho. Esto va con el puto culo. Mientras solo sea uno que se ha metido y no se metan ahora los otros ochenta. Ya, pero... Pero ya está empezando a fallar, eh. A ver, que tampoco es para tanto, pero... Ya empieza a fallar. A ver lo que hay. Que cabrón. Que cabrón. El Palvo se quiere meter, el cabrón. Nos quiere joder ahí. ¿Se acordáis de cuando... Minecraft funcionaba bien? ¿Establecimos una hora a jugar todos juntos? Pues ahora os jodéis. ¿Cómo os olvidáis? Ahora ya no. Es que va con el puto culo, macho. Tenemos que romper los bloques quinientas veces. Y yo qué sé. Si es... Si nos turnamos... Si nos turnamos en plan de... Eh... Pues... Un día juego solamente con Soler y los otros días juego con los demás. Pues vale, oye. Me aguanto un día que funcione así un poco mal. Voy haciendo otras cosas como ir construyendo cosas más que romper. Y ya está. Pero... Que sea así todos los días es... Es infumable, macho. Es insoportable. Que... Tener que jugar así todos los días. En serio. Yo no lo aguanto. Yo tendría que dejar la serie. Si todos los días tengo que aguantar que los bloques tengan que romperlos quince veces. Un puto bloque quince veces tengo que romperlo, macho. Es insoportable, te lo juro, eh. Vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. Tampoco va perfecto. No va perfecto, pero... Mejor que ayer sí que va. Bueno, que el otro día. ¿Qué es eso? Se puede jugar. Si... Si solo es uno más, se puede jugar. Como se metan... Y se... Y no sé qué, ya. Y es que encima si tuviéramos cubo con agua, esto lo convertiríamos en obsidiana. Un cubo con agua. Fácil de hacer. Un cubo de agua. Luego me teleporto aquí. No se mueva. Venga. Me quedo aquí. A ver, ¿qué hacemos por aquí? ¿Por dónde se volvía a casa? Pues te matas, tío. Porque mientras no hayan quitado lo de que... Lo de que se pierdan objetos... Pues todo guay. No lo han quitado. Y aquí me dejaba... Pero... Yo recito, bueno. Ahí hay zombies. Voy a matarme. ¿Qué es eso? Este juego... No lo tengo muy planeado lo que quiero hacer. O sea... Hasta que me canse y ya está. Es un juego tan libre como el Breath of the Wild que... Haz lo que quieras y ya está. Pilla picos de piedra, eh. O hazlos. Sí. Los cojones. Venga, va. Vamos a salir, va. Desconectarse. Yo ya me he desconectado. Ya. A ver. Lo que pasa es que... No podemos poner lo de... Teletransporte a nuestra casa... Quitándolo de... Dejarte morir. Se tardaría menos... Ahí poniendo lo de teletransporte... Que dejándote morir. Ya, pero no sé cómo se hace. Pues habría que mirarlo. Si las coordenadas las tenemos de sobra. Ya tengo los cubos. Ahora tengo que llenarlos de agua. Acuérdate de los picos de piedra. O de hierro. Lo que tú quieras. Yo incluso empezaría a tantear... Que ahora hagamos a... Upgrade... A... A picos de hierro. Y ya no hacer nunca más... Picos de piedra. Tenemos poco hierro, eh. Pero está acabando. Que el hierro también sirve para hacer los cubos. Vale, pues Palvo me ha explicado aquí un poquillo... Eh... Lo de... Lo de hacer TP a casa. Aunque es un poco raro. Pues... Sería TP... Eh... Tu muñeco... Y las coordenadas... De X, Y, Z. Es bastante pateo. Lo voy a hacer... Y eso... Unos cuantos picos... De hierro. Pero no mucho. Yo llevo muchos años... Pensando en hacer una serie de Minecraft para el canal. Pero... Claro, entre unas cosas y otras... Pues nunca he encontrado el momento idóneo. Y ahora pues creo que... Es un buen momento. Ahora y no antes. Es que... Estoy en un momento en el que no me apetece jugar a nada. Sin embargo, a este juego sí que... Sí que me apetece. Y es muy de relax. Así que guay. También... También pensé el otro día... Que... Podríamos... Podríamos ir... Hostia. Más lava. Podríamos ir rollo locura. Eh... Y... Coño. A ver un momento. Y cavar en el suelo... Lo más abajo posible. Para encontrar diamante... Rapidísimo. Vamos a hacerlo. Ahora luego... Cuando volvamos de la mina... Lo hacemos. Avísame cuando quieras hacer TP... Porque estoy en una zona peligrosa. Mira. Yo había encontrado diamante. Hablando de diamante... Toma. Estoy llenando los cubos de agua. Puede que vengan muchas personas en el canal. Sí. De hecho... Ya... Ya me vino gente el otro día. Aquí en Twitch. Vale. ¿Piedra goja? Espero que... Otra gente no se ofenda... Porque... Haga Minecraft. Que también he pensado eso. A lo mejor hay gente que dice... Joder. ¿Por qué está haciendo... Esta mierda de juegos? ¿Se está vendiendo o qué? No me estoy vendiendo. Simplemente... Minecraft me gusta. He jugado poquillo. Para lo que es el juego... He jugado poquillo en mi vida. Le he echado... Como mucho... Creo que 50 horas. Y nunca he ido al Ender. Al Nether solamente fui una vez. Y pelé. Pelé súper fuerte. He conseguido un huevo de cosas para morir. Morí de camino a la salida. Y esto empieza a aflojear, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué va mal o qué? A ver si ahora cuando nos juntemos... Vuelve a ir bien. A ver... A mí... Me va un poquillo... Regular. Pero tampoco tanto. Comparado con lo de las otras veces. Que es un puto infierno. Tener que romper los bloques... Tantas veces seguidas... No va mal. ¿Me teletransporto? A ver... Un momento... Hazlo. A ver... ¿Me ves? Pues... Si tiras en dirección contra mí... Volverás al sitio donde estamos. Donde la lava. Y además también aquí hay algo de lava. Pues... Palvo... Haz lo que quieras y te... Haz lo que quieras. Si te apetece... Eh... Hacernos una casa... Pues... Hazlo. Si no te apetece... Pues no lo hagas. Eh... Pero si puedes, por favor... Juega esta tarde. No juegues ahora. Que no queremos que vaya tan mal. Que... Hemos venido a esta hora expresamente... Para que seamos solamente... Soler y yo juntos. Que a ver... Que no quiero que siempre sea así. Por supuesto quiero que... En otras ocasiones estemos todos juntos. O... La mayor gente posible. O cuatro. Pero... Es que es insoportable... Todos los días así. No se puede hacer nada... Porque los bloques... Tarda muchísimo en romperse. En serio... Es un infierno. Pablo, ¿me puedes confirmar si... La obsidiana se rompe solo... Con el pico de diamante? ¿Te has escuchado bien? ¿Te has escuchado bien, Pablo? Yo había encontrado algo de diamante, eh. Si vuelves a casa me avisas... Y hago... Y hago TP... Para guardar el diamante y otras cosas. Además se me están acabando los picos. Que por eso te he pedido que... Que pilles picos. A ver... Podemos hacer... Podemos hacer una mesa de glasteo... Y... Hacemos los picos aquí. Dice que solamente funciona el pico de diamante... Para la obsidiana. Vale. Pues... Vas a pasar el diamante, eh. Ahora te busco y me lo das. ¿Para qué lo quieres? ¿Para aportar algo que? A ver, ¿te lo voy o qué? La obsidiana, sí. Toma, cuatro de diamante. Oh, qué oferto. Lo da para un pico. Bueno, mientras pide la obsidiana... Todo perfecto. A ver, la obsidiana siempre es útil. Básicamente... Lo queremos para almacenar para el futuro. Para hacer algo que nos sirva. Pero realmente... No tengo muchas cosas así complejas... En la cabeza. No quiero hacer así... A ver, lo de hacer... Lo de hacer unas vías del tren y todo eso... Estaría guay. Y a lo mejor lo de hacer algún portal que otro... Pues también. Pero lo de empezar ahí... Que sí, hacer granjas y todo eso... No me va a ese rollo. Ah. Digo los... Digo, Pablo... Que para hacer... Que para hacer el portal... Se puede hacer con lava y con agua. No hace falta obsidiana. Ahora yo quiero obsidiana. A ver, pero la obsidiana siempre... Puede servir para algo. Vale. Por aquí tenemos hierro. Más aún... Con el pico de diamante... La obsidiana es dura, eh. Joder. Ahora mismo está yendo un poco regular... Pero es soportable. Pero es que cuando jugamos un huevo de gente... Eso es insoportable, macho. A ver... He conseguido bastante polvo de redstone... Bastante carbón... Un poquillo de hierro... Un poco de oro... Bueno... De hierro y de oro he conseguido poco. 9 de oro... 13 de hierro. No sé qué hacer. El pico de piedra está a punto de pelar... Y el pico de hierro, pues... Eh... Lo tengo a un 75%. Tengo dos picos de piedra, John. Si quieres. Mira, ya ha pelado el de piedra. A ver, pásame. Vienes y me coges o no. Y en la zona en la que yo estoy... También hay lava. ¿Cuántos son? A ver. Que piedras. Vale. ¿Puedes soltar y salen? Joder. A picar. Rega. Madre mía. Qué buenos los vídeos del... ¿Cómo se llama? Alberto Díaz. El de los doblajes esos de... De Marcos Heredia. Que está haciendo vídeos desde hace meses expresamente... Sobre la cuarentena. Hostia, qué bueno. Lloré de la risa ayer, macho. Fue increíble. Sobre todo me encanta cuando parodia a Rocky. No sé si viste ese del de Rocky sale a robar. Que sale ahí un tío de cara muy graciosa ahí gritando... ¡Me quiere matar! ¡Me va a pegar el coronavirus! ¡Me va a pegar el puta coronavirus! Yo con eso lloré de la risa. Y dice... Y dice... Tranquilo. Te tapo la boca. Así no te pego nada. El Rocky le tapa la boca y dice que... Así no le pega nada. Es buenísimo, macho. Es la puta polla. Ajá. Yo si te tapo la boca así ya... La tienes tapada, no entran moscos, ni virus, ni nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No puedo escuchar monstruos por todas partes. Pues no sé, macho. Si empezar a picar para abajo. Porque aquí... Por aquí ya hemos encontrado diamante, ¿eh? Sí, sí, pica para abajo. Voy a hacerlo así en forma de escalera. Así es más cómodo. Joder, qué listo que soy. Es increíble. En la altura 11. No encuentro la puta altura de mierda. Altura 11. Que los diamantes están a la altura 11. Creo que esto ya es el suelo base. Ese que no se puede picar. Es así como negro y muy gris. Sí. Es de negro, blanco, gris. Y... Y...